Queridas amigas y queridos amigos, hoy celebramos el Día del Idioma Español en las Naciones Unidas. El español es un instrumento importante de nuestra organización y de la gobernanza mundial. Es un símbolo vibrante de nuestro apego colectivo al multilingüismo, un principio fundamental y un elemento indispensable de nuestros esfuerzos por la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Pero el español es mucho más que eso. Es una lengua universal y, por tanto, variada. Es un idioma hablado por más de 500 millones de personas y que conecta a individuos y comunidades de todo el mundo, convirtiéndose así en piedra de toque del diálogo en nuestro planeta. En este día tan especial, quiero unirme a ustedes para celebrar la riqueza de su bagaje histórico y cultural. Les deseo a todos un feliz Día de la Lengua Española en las Naciones Unidas y en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.